Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola cabezas de YouTube, soy Zorman el Gamer. Y estamos en un nuevo episodio de Zorman Wall, un vídeo muy pero que muy especial, posiblemente sea mi vídeo favorito. Estamos en Undertale y tenemos que continuar por este camino lleno de terror y lleno de tecnología punta. ¿Hacia dónde tendremos que ir? ¿Izquierda, arriba o derecha? Eso es un gran enigma. De momento vamos a probar por la izquierda. No recuerdo exactamente por dónde tenía que ir, pero bueno, la izquierda es un buen lugar. Es una buena dirección, me gusta la izquierda. Mira, tengo que completar cacharros de estos. Vale, estos parecen relativamente sencillos, ¿no? Tengo dos tiros. Primero resuelto, perfecto. Este me ha costado bastante menos que el resto. De hecho había uno que sí que me costó más, ¿o no? Bueno, es que soy... Tengo un mente de genio. Realmente dicen... Esto no es ninguna tontería, ¿eh? Hay una Glamburguesa dentro de la papelera. ¿Lo tomas? Claro que sí. Llevas demasiado... Pues vamos a ver qué podemos dejar. Un residuo. Es que yo no sé qué hago con los residuos de perro. Un residuo de perro. Deja de usarlo. Un atmósfera cubre la sala. Vale, es que huele a mierda. Sobras. Te comes la comida basura. ¿Tus peces se han rellenado? Me parece entonces un objeto cojonudo. Hay una Glamburguesa dentro de la papelera. Tomas, sí. Glamburguesa. Es una hamburguesa con mucho glamour. ¿Por qué no te relajas con un aperitivo? Gracias por la que me gusta. Estaba diciendo de que estuve con un... Un tío que se dedica a lo esotérico. Que sabe de reencarnación y demás. Y me dijo... Que... Que yo era la reencarnación de Einstein. Me hizo un test, unas cosas... Y yo era la reencarnación de Einstein. Hay 100 de oro dentro de la papelera. ¿Lo tomas? ¿Por qué no? Pero no solamente... No se quedó ahí. Sino que es que... Habló de que hubo unos problemas con el tema de reencarnación. Vosotros sabéis cómo va la reencarnación. Es unos fluidos vitales y tal. Que van pasando por... Por los átomos y... Y los... Y el aire y esas cosas, ¿no? Todo el mundo sabe cómo funciona. No voy a explicaroslo. El caso es que... Hubo como una especie de problema. Actuar. Esto no se puede huir, ¿no? Oye, Final Frog. Ojito, este ya me empieza a dar mucho miedo. Vamos a empezar con este. Después sigo contando la historia de los fluidos vitales. Este no parece triste. Así que vamos a aterrorizar. O rezar. Rezar. Me gusta rezar. Tardollas y rezas por tu seguridad. Wilmot recuerda su moral. Aún hay esperanza. Robit, Robit. Eh, mira, mira. Aún... Eh, Toro. Eh, Toro. Vale, 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 vale. Oye, me gusta, me gusta, pero... No quiere seguir luchando. Vale. Vale. Piedad al tío este. Esquiva, salta. Eh, Toro. No, no puedes conmigo, Rana. No puedes conmigo, Rana. Vale. Actuamos con Final Frog. Quítas callar. Mistificar. Mistificar. Venga, vamos a mistificar. Hace algo misterioso. Final Frog se da cuenta de que aún le quedan cosas por aprender en este mundo. Comprobado, pensativo. Vale, pues ya está, ¿no? Qué bien. Qué hermoso. Piedad, ¿no? Manita, si consigue 100 de oro. Ya empiezan a darme mucho oro. Estaba diciendo de que había un problema como en la corriente vital y tal. Y había una anomalía en la reencarnación de Instincts. La anomalía era como que... Yo soy como Instincts solamente con gigantismo en las manos. Con unas manos de tamaños abismales. O sea, no quiero hablar de mis manos porque se me pone la boca agua. Se me hace la boca agua. Los mercenarios emergen de las sombras. Vamos a hablar de Night Night. A este tío había que cantarlo, ¿no? Y dormirlo o algo así. Pero a este se le podía... Realmente, mirad fijamente. Mirad, ¿sabes lo que voy a hacer? Creo que voy a huir. No puedo huir. Vale, pues vamos a... A claramente. Y no es a Maggi pensando en el polen y la luz del sol. Su defensa aumenta en uno. Abra cadabra. Verás. Verás que me hacen la cabra loca. Vale. Mirad fijamente. ¿A dónde quieres mirar? Al orbe vigilante. El intimidante orbe vigilante se debilita con tu mirada. Abra cadabra. Pues no sé si lo he hecho bien, ¿eh? Quemanos, quemanos, quemanos. Espectacular. Night Night, que observa en silencio. Claramente. Vamos a mirar fijamente al orbe cazador. Es implacable el orbe cazador, se debilita con tu mirada. Y yo, ya no sé qué más hacer, ¿eh? O sea, tendría que haber ido antes con el Night Night. Que es como más fácil. Ah, mira, Maggi. Perfecto. Perdonamos a Maggi. Nos vemos, cabeza. Y este me sigue lanzando rayos. Rayos del sol. Perfecto. Actuamos Night Night y cantamos. Canta una vieja nana. Night Night comienza a dar cabezadas. Exactamente. Este tío había que dormirle. Básicamente. Ahí se me ha ido la olla. No pasa nada. Sigues cantando. Y... La próxima ya se duerme del todo. Vale. Esto es más fácil de esquivar. Y yo. Se me va la olla. Contras. Y cantamos una vez más. Y se duerme. Acá dormida, que es una señorita. Perdonamos. Y 130 de oro. Perfecto. Ahora sí que me voy a tomar un residuo de perro. Vale. Y ahora puedo... Ah, no. No entiendo lo del residuo de perro. Bueno, pues la de la hamburguesa. Vale. Creía que... Que iba a ser otro rollo, ¿eh? Creía que cada vez que utilizaba el residuo de perro me daban de lo otro. A ver, actuar. Vamos a empezar con Whistladot. Y había que rezarle. Para que se vaya... Para que se vaya de picnic. Uy, no he leído. Ahí toro. Vale. 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 Vale, manos. Vale. Piedad y perdonamos. Perfecto. Vamos con manos. Vamos con manos. Ah, me dio la mosca de arriba. Maldita mosca. Te odio, mosca. Y Final Froggy. Que también era fácil. Había que mistificarla. Vale. Vale. Así me gusta que tengas cosas que aprender en el mundo. Perfecto. 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 ¡Oh! Vale. Final Froggy. Nos vemos. Ya has visto suficiente. Vale. Bueno, esto ya supongo que será fácil. No, no es fácil de esquivar. Hijo de puta. Perdón. Perdón por esa palabrota. No debería haberla dicho. Pero a veces me sale del alma. No meterse, meterse, no meterse, desafiar. No meterse. No te metes con un astigmatismo. Por fin. Alguien lo pilla. Bien. Creo que he hecho bien. Creo que he hecho bien. En no meterme con él. Aunque ganas no me faltaban, ¿eh? Ganas no me faltaban. Voy a ser sincero. Vale. Pues hemos pasado el puente de las criaturas. Vale. He pulsado un botón. Y ahora vuelvo, ¿no? Ok. Pues volvemos. Y supongo que habrá que hacer lo mismo, pero con el lado derecho, ¿no? No, no. Si el lado derecho es el mismo camino, ¿o no? No puedo luchar. No puedo pensar. Pero con paciencia me abriré el camino. Vale. Vale. Pues mira, mira, mira. Si ya estoy, ya sé cómo me incierte. Oye, ¿qué ha dicho? ¿Métete qué? A ver si ahora no había que hacer. Te metes con astigmatismo. Así es. No lo termino de pillar, ¿eh? Que le gusta a este. Y yo, vamos a ver ahí que apenas podía esquivar. Estamos jodidos de vida, ¿eh? Estamos muy jodidos de vida. Vale. Detrás de esta puerta debe estar el ascensor que lleva al castillo del rey. Te llena de determinación. Uf. Pues bueno. Pues vale. Espera, espera, espera. ¿Y este ascensor? ¡Amigo! Me gusta. ¿Puedo? Ah, no, coño. Digo, ¿puedo dormir para recuperarme la vida? Esta cosa me recupera la vida, ¿verdad? Sí, correcto. No lo he probado, pero me gustaría saber si luchando y matando a bichos se sube de nivel y se te suben los peces y todo el rollo. Estaría bien saberlo. Oh, sí, ahí estás. Kari. Es hora de tener nuestro pequeño encuentro. Es hora de tener al robot estropeado. ¡No! ¿Mal funcionamiento? Reprogramación. Venga ya. Ha sido todo un gran show. Una actuación. Alfis ha estado engañándote todo el rato. Comenzó a encariñarse de tu aventura conforme te seguía por la pantalla. Quería desesperadamente formar parte de tu historia. Así que decidió meterse a sí mismo en ella. Reactivó puzles, activó los ascensores, me pidió que te atormentase. Todo para que ella pudiese salvarte de unos peligros que no existen. ¿Será? Todo para que pensases que es la gran persona. Que no es. Y ahora es su momento estelar. Ahora mismo, Alfis está esperando fuera de esta sala. Durante nuestro combate nos interrumpirá. Hará como que me desactiva salvándote una última vez. Así es. De esa forma ella sería la heroína de tu aventura. La tendrás en tan alta estima que podría convencerte de que no te marchases. ¿O no? ¿Sabes? Ya estoy cansado de esta farsa tan predecible. No tengo ningún deseo de herir a los humanos. Nada más lejos. Mi único deseo es entretener. Después de todo, el público se merece un buen show, ¿verdad? ¿Y qué es un buen show? Sin un giro argumental. Oh, oh. Oye, ¿qué está pasando? La puerta se cerra sola. Lo siento, gente. La programación anterior acaba de ser cancelada. Pero tenemos un episodio final que os volverá locos. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Drama auténtico, acción real, sangre de verdad. Es nuestro nuevo show. El ataque del robot asesino. Ojito, ¿eh? Que ahora sí que nos enfrentamos con manitas al robot. Metatón ataca. Vale. Quemar. Es que ya ni me rayo. Lo quemamos. Probablemente será lo que te acabe pasando como sigan así las cosas. Si fui yo quien reordenó el núcleo. Fui yo quien contrató a todos para matarte. Dios, tengo... Uf. Aunque para ser sinceros, era un plan corto de miras. ¿Sabes que hubiese sido 100 veces mejor? Matarte yo mismo. Muere. Muere. Ese triste lanza es que no sabes lo que es actuar. Metatón. Quemar. Probablemente será lo que te acabe pasando como sigan. Escucha, Kari. Te he visto luchar. Eres débil. Si sigas adelante, Asgore tomará tu alma. Y con tu alma, Asgore destruirá a la humanidad. Ah, mira, mira, mola, 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 mola esto. Mola, 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 mola. Es que estoy enamorado, tío. Por hacer la vacilada de no disparar en el último. Venga, vamos a quemarlo. Vamos a hacerlo con manitas. Vamos a sentarnos ya. Estoy un poco ido, pero si lo consigo yo, podré pasar el plan de Asgore. Podré salvar a la humanidad de la destrucción. Oye, ¿esto cómo es? Ah, vale. Vale, y... Quémanos, quémanos más espectaculares. Vale, ok. Pues seguimos. Y entonces usando tu alma cruzaré la barrera. Y seré la estrella que siempre había soñado. Cientos, miles, no, millones de humanos me verán. Ay, Dios mío. Los aires de grandeza. ¡Ah, me ha dado! Vale, no tengo que dañar a la bomba. Ok. Tiene sentido. Lujos, glamour, por fin serán míos. ¿Y qué si hay gente que desea morir? Así es el mundo del espectáculo, baby. Uh, no sé qué está pasando ahí dentro, pero no te riendas, ¿vale? Hay una última forma de vencer a Metatón. Es un trabajo, un proceso, así que no me juzgues. ¿Sabes por qué Metatón siempre mira al frente? Es porque hay un interruptor en su espalda. Si consigues que se gire y pulsa ese botón, será vulnerable. Bueno, tengo que irme para hacer que Metatón se gire. ¡Dad la vuelta! Es la Metatón que tiene un espejo detrás suyo. Oh, ¿un espejo? Cierto, tengo que estar perfecto para nuestro gran final. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Acabas de pulsar mi interruptor? ¡Ay, Dios, Metatón, qué ingenuo eres! ¡Qué ingenuo es usted, amigo! ¡Oh, vaya! Si has pulsado mi botón, eso solo puede significar una cosa. Estás desesperado por el estreno de mi nuevo cuerpo. ¡Qué grosero! Por suerte para ti, ardían deseos de enseñar esto desde hace tiempo. Así que te daré las gracias con una generosa recompensa. Haré que los últimos momentos de tu vida sean... ...absolutamente maravillosos. Esto... ...alardear, ¿no? Dices que no serás golpeado en absoluto. La audiencia aumenta gradualmente durante el turno de Metatón. Luces, cámara, acción. ¡Ah! Y yo, eso no lo pillaba, no me jodas, tío. Eso no es así. Eso no es así. Me tienen que dar por lo menos un segundo para saber qué coño. No me jodas, tío. No lo veo justo, tío. O sea, para saber qué coño hay que hacer me tienen que dar ahí una... ...tato tomar por culo. Igualmente, aunque me deje saltarme ahora todo esto... ...no me parece justo, porque seguro que hay algún premio, alguna cosa por... ...es que no había muerto ni una sola vez en el juego, es que... ...bueno... ...giro de talón. Te giras, burlándote de la audiencia. La audiencia desea tu destrucción en este turno. Luces, cámara, acción. Vale, ya voy pillando. Justicia más 100, qué cojones. Posar. Posar dramáticamente. La audiencia se asiente. Drama, remase sangre. Ah, que me disparan. Tío, pero... ¿Y yo qué pasa? Que necesito un... Joder. Soy el ídolo que todos buscan. Muy bien. Pues voy a volver a morir. Sí, señor. Me queda uno de vida. No tengo nada para comer. Voy a buscarme algo de vida porque esto no es normal. Pero vamos, que este puzzle, este combate, realmente necesita un par de partidas. O sea, me gustaba el juego en el sentido de que siempre te iban... Más o menos... Subiendo el nivel de dificultad progresivamente. Esto de repente ha sido como... Venga, un combate imposible. Pero bueno, venga. No vamos a quejarnos. Vamos a jugar con manos. Comprar. Cura 14 PS. Vale, vamos a hacerle una cosa. Vender. ¿Por qué este tipo no quiere vender cosas como así? No quiere sobrevivir. Ah, que no... ¿Quién te crees que eres? Déjame venderte. Déjame venderte, cabrón. No puedo tirar entonces, por ejemplo, objetos. Ah, mira, puedo tirarlo. Sí, ha recibido, pero... Vale. Me voy a quedar con uno, porque total, sí... Vale. Vamos a comprar ya. Compramos Starfight. Uno, dos, tres... Y no puedo más, ¿no? Ah, bueno, pues cuatro. Perfecto. Vale, ya tengo cuatro objetos curativos. Ya con esto tengo que poder cargarme a los cabezas de sobra. A los cabezas, no. Al cabeza. Al señor cabeza maligno, robot. Metatón. Metaltón. Vale, pues vamos. Antes vamos a grabar la partida. No me gusta que me hayan matado dos veces después de no haber muerto ni una sola vez en todo el juego, sinceramente. Pero bueno, ya no me matan otra vez, porque ya sé cómo utilizar mis manos para vencerle. Vale, sí, qué harás. Aunque todavía no tengo claro qué es lo que tengo que hacer con la audiencia para vencerle. Supongo que tendré que ponerme la audiencia a favor mía, ¿no? Así que vamos a posar. Posar dramáticamente. Audiencia. Pasiente. Es que es una mala acción. Vale, esto es sencillo. Vale. Ay, de tal carajo, tío. Vale, metatón. Los que se están moviendo, la verdad que me gustan más. Seguimos posando. Posar dramáticamente. La audiencia. Siente. No sé si lo estoy haciendo bien, sinceramente, la verdad. Vale. Manos, 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 manos. Vale, vamos a seguir posando a ver cuánto tiempo. Eso sube la audiencia. En verdad igual hay que bajar la audiencia, ¿no? ¿Sube el ídolo? No, se me ha ido la olla ahí. Ahí está. Lo he sabido resolver. Vale, vamos a seguir buscando. Ya que la he subido, vamos a seguirte subiéndola. Automáticamente. Vale, por lo menos hasta que llegue a 5.000. Qué manos, qué manos. Ahí, ¿lo ves? Ahora lo estoy pillando fácil. Usamos. Yo creo que un 5.000 de audiencia. Oh, es hora de un examen sobre cultura, po. Espero que hayas traído un teclado. Esto va a ser una redacción. Regación, ¿qué es lo que más le gusta a Metatón? No uses X o Z. ¿En serio? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más? Pero ahora es que lo que más le gusta a Metatón. Estoy escribiendo, tío. Le voy a poner audiencia. Pero es que no sé, guarda tu redacción para futuros usos. Has volcado todo tu corazón en esta redacción. ¿Por qué no te enseño el mío ya de paso? ¡Ey, toro! Vale. Ya creo que tengo que darle la cara al corazón. Tengo que mandar de picnic el corazón. ¡Manos, manos, manos! ¡Dale, corazón! ¡Dale, señor corazón! ¡Muere, señor corazón! Vale, vale, vale. Le he hecho daño. Metatón, vamos a seguir subiendo la audiencia. Pos dramáticamente la audiencia se siente. ¡Oh, solo estoy calentando! Muy bien. Calienta todo lo que tú quieras. Pero mis manos ya están calientes. ¡Ey, toro! No me hagas la cabra loca. Vale. Metatón. Actuamos. Posamos. Pos dramáticamente. La audiencia se siente. Pero ¿qué tal estás en la pista de baile? ¡Ey! No me hagas... No. ¿Cómo? ¿Pero qué cojones? Te voy a estrafar el público ahora. Puedes mantener el ritmo. Ah, vale, vale. Ya lo pillo, coño. Vale, vale, vale. Joder, ya está. Ya lo pillo. No pasa nada. Metatón. Venga. Actuamos. Posamos. Pos dramáticamente. La audiencia se siente. Venga, vamos con manos. ¡Ey, ey, ey! ¡Hola! Ah, vale. Vale. Metatón. Es que no me entero de las cosas. A ver. Pos dramáticamente. La audiencia se siente. Esto es dinamita. Coño, ¿qué? Y me quedo con eso de vida. O sea, me estoy quedando lado. Es la hora de una pausa publicitaria. Feliz descanso. Venga, vamos a descansar. No puedo darle al corazón. Seguimos subiendo la audiencia. Hemos ido separándonos más y más. Y si nos sinceramos de todo corazón. Vale, vámonos. Vamos a sincerarnos. Me gusta la sinceridad. Se me ha ido. Se me ha ido. Estoy aquí enfocado a meterle, a meterle y hacerle la cabra loca. Vale, ahí está. Ahí está. Le hice la cabra loca. Vale, está sin brazos. Está sin brazos y ahora tenemos que quitarle las piernas. Seguimos posando. Vamos a subir la audiencia. Los brazos. ¿Quién necesita brazos con piernas como estas? Aún así voy a ganar. Ey, toro. Ey, toro. No. ¿Y eso cómo se esquiva? O sea, hacia atrás cómo se esquiva si vuelven a aparecer. Y me estoy quedando ya sin... Sin strefy, tío. O sea... Ojito. Vamos. ¿Ves? Y ahora... Ah, vale. Que sí que... Puedo morir en esta, ¿eh? Está herido posa dramáticamente. La audiencia aplaude. El show debe continuar. Show más bomb. No. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido. Vale, ahora sí que me voy a curar. Y es mi último stress fight. Ya no puedo volver a curarme. Creo. Dramaxión. Vale. Aquí. Bueno. He hecho lo que he podido. Le seguimos posando. Venga, enséame tu corazón de nuevo. Luces, cámara, llave, hasta de verdad. ¿Quieres que la humanidad perezca? ¿O es que crees tanto en ti mismo? No, tío. No, tío. Estoy jodido, amigos. Estoy muy jodido. Y no tengo nada. Estoy jugando fatal contra este cabeza. Posa dramáticamente. La audiencia aplaude. Ah, qué inspirador. Bueno, Kari. Somos tú o yo. Pero creo que ambos seremos quienes van a ganar. Admira el auténtico poder de la estrella de la humanidad. ¿Y eso? Está el huevo. Vale, vale. Muere. Muerte ya, tío, por favor. Es que... Hay unos masculinos que no se vengan. Vamos a seguir. Pero es que no voy a poder. Está el huevo. Posa dramáticamente. La audiencia aplaude. Entonces, ¿eres tú la estrella? ¿De verdad puedes proteger a la humanidad? Estoy jodido. Dale, dale, dale. Dale al cabeza. No, no, no. Dale al cabeza. Dale al cabeza. Dale al cabeza. Dale al cabeza. No me peguen, por favor. Vale. Manos. Pero déjame en paz, tío. O sea... Pese a estar herido. Posa dramáticamente. La audiencia aplaude. Podrían curar un poquito, tío. Vale, este es fácil, tío. Este me gusta. Vemos posando. Mira, voy a llegar a 10.000 la audiencia, ¿eh? Pese a estar herido. Venga, vamos. ¿Y yo por qué? ¿Por qué, cabrón? ¡Uy! ¡Uy! Me he salvado. No sé ni cómo. Tío, pero... Ya tengo 10.000 la audiencia, tío. Déjame en paz. Esta es tan eufórica. Sí, claro, eufórica. Nunca había tenido tantos espectadores. Hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica. Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo antes de que abandone el subsuelo para siempre. Veamos quién llama primero. Hola, ¿estás en directo? ¿Qué deseas decir en nuestro último programa? Oh, hola, Metatón. Me ha encantado ver tu programa. Mi vida es bastante aburrida, pero... El verte en la pantalla ha traído emoción a mi vida, indirectamente. No lo sé, pero... Supongo que este es el último episodio. Te echaré de menos, Metatón. Oh, no quería hablar tanto. Oh. No, espera, espera. Ha colgado. Aceptaré otra llamada más. Metatón. Tu programa nos ha hecho muy felices. Metatón. No sé qué programa voy a mirar si tú no estás. Metatón. Hay un agujero con forma de Metatón en mi corazón con forma de Metatón. Uy, se me fue la cámara. Ah, ya. Ya veo. Muchas gracias a todos. Kari. Quizá sea mejor que me quede aquí por un tiempo. Los humanos ya tenéis vuestras estrellas e ídolos por los monstruos. Pero los monstruos solo me tienen a mí. Si me marcho, el subsuelo perderá su chispa. Dejaría un vacío que no podría llenarse nunca más. Así que creo que voy a retrasar mi gran debut. Además, has demostrado ser muy fuerte. Quizás lo suficiente como para enfrentarte a Asgore. Estoy seguro de que podrás proteger a la humanidad. Jaja. A la larga es lo mejor, de todos modos. La verdad es que el consumo de energía de esta forma es ineficiente. En unos momentos se me acabará la batería y... Bueno, estaré bien. Vea por todas, Kari. Y a vosotros, gracias. Habéis sido un público estupendo. No, Metatón. Metatón. Me las he arreglado para abrir la puerta. ¿Estáis? Oh, Dios. ¡Metatón! Metatón. ¿Estás? Gracias a Dios. Solo son las baterías. Metatón. Si te hubieses ido... Habría. Habría. Digo. Oye. No es ningún problema. ¿Sabes? Solo es un robot. Si lo hubieses destruido, siempre puedo construir otro. ¿Por qué no te adelantas? Bueno, amigos. Pues... Ey. Pero déjame grabar la partida. No me dejas ir para atrás. Bueno, pues nada. Voy a grabar la partida. ¿Me adelanto? ¿Nos vemos? ¿Metatón? ¿Nos vemos? ¿Al... ¿Cómo se llama, tío? Alchi, ¿no? Perdona por lo de antes. Sigamos adelante. Mira, mira, mira cómo voy para atrás. Mira, mira cómo te desobedezco y voy para atrás. Mira, 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 mira. Así que ya estás a punto de conocer a Asgore, ¿eh? Debes de estar... Debes de estar... Muy emocionado. ¿Eh? Creo que quiero grabar la partida porque tengo tres de vida. Por fin. Por fin volverás a casa. Eh... Espera. Digo, eh... I... Iba a... Eh... Despedirme y... No lo aguanto más. Yo... Te he mentido. Un alma humana no es lo suficientemente fuerte para cruzar la barrera. Hacerlo requiere un alma humana... Y un alma de monstruo. O sea, que aquí os salgo con el alma de Asgore o Asgore se come mi alma. Hmm. Si quieres volver a casa, tendrás que llevarte su alma. Tendrás que matar a Asgore. ¿Qué? Lo siento. Ojito amigos, que esto se pone interesante, ¿eh? O sea, que tengo que matar a Asgore sí o sí para salvar, pero ¿encontraré otra forma? ¿Quién sabe? La vida está llena de misterios. Vale, por fin. Amigos, esto se ha puesto muy silencioso y he cogido por fin el ascensor que me lleva a la guarida de Asgore o se supone que es así. Así que amigos, posiblemente el próximo episodio sea lo más épico del mundo. Nos vemos en el siguiente de Undertale. Un saludo amigos y... Hasta pronto. Solmán Vídeos.